Me da miedo que me borres de tu mente, no sé cuánto tiempo tenga que estar aquí, recordándote que te amo, o no sé cuánto nos demoremos en volver a vernos, frente a frente, y no quiero que sea demasiado tarde cuando regresemos a estar juntos, no quiero que conozcas a otra persona, espérame, recuerda que tú y yo nos prometemos amor eterno, amor por siempre, y que seríamos eternamente juntos, tú y yo, y nadie más, yo por mi parte, te sigo esperando, pero tengo miedo que me borres de tu mente, que ya no quieras estar conmigo, y ni siquiera quieras tú saber de mí, amor, déjame decirte, que yo aún te amo, y te sigo esperando, dame la oportunidad de demostrarte lo especial que eres para mí, y lo que de verdad te amo.